Pa que arrepeneñarich del Manumero ¿Quién es el sicario del barrio? Daddy Yankee, the big boss, mercenario. Hey, rompa en fila, cualquiera piensa que ya no es una quila. Pero con ese movimiento aniquila, el ritmo le pone la fila y conmigo se lo vacila. Callao, pegaao, si lo viera como sacude parece un cuerpo de hula. Callao, pegaao, seguimos enredao y eso es lo primero. Deja el booty, deja el booty, deja el booty go, como deja el booty, deja el booty go. Deja el booty, deja el booty, deja el booty, deja el booty go. suena la alarma que mi nena está robándose el chao, chao, siguen lao, suena la alarma que anda suelto una asesina el flau, flau, sigue lao, suena la alarma que mi nena está robándose el chao, chao, siguen lao, suena la alarma que anda suelto una asesina Daddy Yankee Big Boss, Mercenario Anyway, ven como la fiesta se altera, se altera A la disco ya parece una penderá, acelera Mujeres que se va a la delantera, acelera Comienza la carrera, en su marcarito fuera A ver como la fiesta se altera, acelera A la disco ya parece una penderá, acelera Mujeres que se va a la delantera, acelera Comienza la carrera, en su marcarito fe Rompan fila, cualquiera piensa que ella no es una quila Pero con ese movimiento aniquila El ritmo le pone las pilas y conmigo se lo vacila Rompan fila, cualquiera piensa que ella no es una quila Pero con ese movimiento aniquila El ritmo le pone las pilas y conmigo se lo vacila